Toda mi vida yo soñé poder vivir Tirado sobre el pasto de algún jardín Y ver pasar los días y las noches sin prisa Mirando siempre al cielo con una sonrisa Y ver el sol, sentir la lluvia Extender mi mano y encontrar también la tuya Cerrar los ojos y sentir los pasos De los duendes cuando salen a pasear Cuando el invierno de la vida llegue Y empieces ya la nieve a platear mis sienes Veré el sol, también la lluvia Y aunque al extender mi mano no encuentre la tuya Iré a buscarte aunque estés muy lejos Y volveremos a ser niños otra vez Y volveremos a ser niños otra vez Y volveremos a ser niños otra vez